Buenas y bienvenidos a LearningMG, hoy os voy a enseñar rápidamente los Flat Nut Candles, son de Ikea, la verdad que huelen bastante bien, creo que el precio es entre 3-4€, para explicar como huelen, bueno primero tengo aquí una abierta, he comprado dos, pero la verdad que he comprado bastantes a lo largo de estos años, huelen bastante bien, bueno explicar un poco, que huele como una especie como de, digamos, como, ni de broma llega a ser algo parecido a una candle de vainilla, pero es como, pues, como un así como olor, como, ¿sabéis mítico? Olor como a esencia, como un poco, pues que deja como un aroma, pero que no huele a nada, que es un aroma agradable, pues esas son las velas, también he comprado este soporte, que también es de Ikea, la verdad que está bastante bien, o sea que todos serían como en total unos 8€, porque he comprado dos, más el soporte, y bueno la verdad que lo recomiendo bastante, si tenéis cualquier otra pregunta de estos o de cualquier otro de los, de las velas que haya, preguntadme en comentarios sin problemas, ¿vale? Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado, y si os ha gustado por favor darle like y suscribiros a mi canal, muchas gracias 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 Gracias